No tengo el evento, entonces sos rocho, mocho, esta vez no me estoy contradiciendo, entonces puede ser en la contra de lo que digo, entonces me chupa la poronga acá todo detectivo, entonces tengo raza para improvisar, los testigos que me chupan de la verga ahora van a ir a declarar a la comisaría, siempre en la poesía, me debe la colma, todavía no la filosofía, tanigilo, entonces tu novia se llama Sofía, no me importa, me parece, vos quedas con sangría, entonces a mi no me importa, tengo el estilo, me parece acá se comporta, entonces eso no la diferencia se nota, me quedalo así, a la corilidad, te corta, rompa, no sé, no estoy sin argumentos, no importa, tengo el estilo... Valencia... Va, 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 que nomás me te que rapee y con esto vayate vas, que de rapar tan fiola no caes en el compás, ey, lo contradicción, sería que decir que lo es toro, amigo, vos no la avisarías, ja, nomás que con esto que ya se eleva, nomás me te contradicción, nomás que la adicción que tenés ya vos te quiebra, y así que puede ser, nomás me Va a crecer con tradición, no te celebra más de muerte Nomás que con esto ya no tenés suerte Quieres rapear conmigo, yo salgo inente Vos mismo te mandaste pa' tu muerte Mi amigo, me parece que acá vos ya no tenés suerte Y así para salir ya más sincero Nuevamente que rapeo, de esto siempre yo acelero Vos querés rapear, también a tu libertad en cero Mientras yo te rapeo, te dejo un cáncer severo Y así puede ser, nomás que más salvado Nuevamente con rimas que en esto queda acelerado A vueltas, si quieren pueden seguir las mismas temáticas Si no, no ¿Qué decisión de ustedes? ¿Qué opulación? Nomás que esto te divido en dos Quieres rapear o viola, yo te mato con la voz Vos querés rapear, tanto pago Pero vos querés perder, no podés contra usted mi Dios Podés retarte, el pasado ya lo es trágico Normalmente con esto que viene que ya lo practico Vos querés rapear, vos querés rapear Pero yo te fundo amigo Porque esos son muñequitos de plástico Y así ya re maniático Estar encerrado 10.000 años en un ático Porque esos son tan lunáticos Mientras yo voy rapeando en esto más cinético Poético, voy matando con estético Quieres rapeando, viola, temando con los poéticos Va saliendo normal, eres instrumental Quieres rapeado, pero vos lo haces muy mal A visar real, en eso te quedaste ya de lado Visar real amigo, pensás que vas a llegar a algún lado Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, puede ser hermano, la parto en la vista de Chris Vos no sois nook, toma merca, vos sos en NIF Entonces es normal siempre las pelotas Me tiro ribe, voy a visar real Voy a acotarlo y me arranje las pelotas Acá no hay ni de instrucciones Entonces es normal, te agarran las contracciones Entonces es normal siempre lo incremento No hable cancerbero, vos seguro lo escuchás a partir de su fallecimiento Entonces así la vamos clavando Tengo el estilo normal que siempre me voy improvisando Entonces yo llego a matar Y se arrea a ningún lado, no, a la ribera yo no quiero llegar Quédate tranquilo Mejor me voy al McDonald's, no importa Me parece que el estilo siempre reacciona Entonces tengo rap, siempre experto Vos a ribera no, te ponen 4 en el puerto Te agarran todas las embarcaciones 1, 2, 3, 2, 1 Paso, paso, paso